La historia del arte siempre se ha hecho por comparación. Es decir, siempre se ha hecho, partiendo de unos determinados edificios que se conocen mejor que otros, si se parece tanto a este, a este, a este, todo se va ordenando, se va viendo como evolucionando y así se van promoviendo fechas o se van promoviendo explicaciones. Contamaría de Enem que tiene un problema y es que no se parece absolutamente nada. Es un elemento único en el panorama de la arquitectura europea. Con todo lo que ello implica, de dificultad a la hora de decir si se parece a esto, a esto, a esto, pues tiene la misma fecha. No hay paralelos para Santamaría de Enem que, más allá de San Pedro de la Mata o de algún otro muy local que, además, se encuentra en un estado de conservación muy diferente al edificio en el que hoy nos encontramos y todo eso, insisto, genera un seno. El caso es que lo que es evidente es la cierta antigüedad que se ve en el estudio de los duros y los paramentos, y eso le llevó al Conde de Cedillo a plantear que estábamos ante una iglesia, o sea, la iglesia posiblemente del siglo X. Y esa fue la línea de explicación que, refiero a alguna manera, estuvo más éxito por lo largo de varias décadas. Y, bueno, pues, entre otras cosas, porque se veía que tenía unos arcos de herradura muy pronunciados y, sobre todo, porque no encajaba dentro de lo que era la arquitectura visigoda que se conocía. La arquitectura visigoda se caracterizaba fundamentalmente por la existencia de esos relieves, que se llaman, conocemos todos como visigodos, esos relieves que aparecen en Guarrafat, esos relieves que aparecen en las grandes, en todas las iglesias visigodas, bueno, de las pocas iglesias visigodas que se conocían, aquí no aparecía esa estructura decorativa, y todo eso fue lo que motivó que se considerara que era mozada de algo muy tardío, algo, bueno, pues, insisto, en torno al siglo X. Sin embargo, fue en los años 70-80, cuando hubo un proyecto de investigación, en este caso era liderado por el profesor Luis Caballero, hizo la excavación de todo este lugar que nos encontramos, y ahí ya empezó a plantear nuevas posibilidades y otras cosas, porque en la excavación sí apareció parte de esa estructura decorativa que se suponía que faltaba, pero sobre todo lo que hizo fue un magnífico estudio del edificio, viendo cómo funcionaba puntualmente, y viendo que además era un edificio extraño también en la decoración. Si se fijan ahí en el implador, en el que es ese arco, ven que hay como unos yesos, con todavía una decoración de una piña de unos roleos muy perdidos, si lo ven sobre todo por el otro lado, se darán cuenta que hay ahí toda una decoración de roleos que rodea, como que envolvía completamente el arco, y son los únicos restos de esa decoración que tuvo toda la iglesia, y que sin embargo solamente se habían conservado ahí. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque nosotros lo que estamos viendo es el esqueleto de un edificio que en su momento estuvo completamente enforcado de yeso, de coral, pintal, y todo eso le sí que daba ya esa apariencia que antes faltaba, y además con los datos de la excavación y demás, pues permitió que a partir de ese momento, en los 70-80, Inés que pasara a ser el mejor ejemplo del templo visigodo que había en España. Y digo el mejor ejemplo, sobre todo porque es el único que está completo. Hay otros templos, como puede ser el de San Juan de Baños, que se conserva bien toda la planta, toda la estructura, pero por ejemplo la apariencia del siglo XII-XIII. Esta es la última Inésia que se consumaría en la época de yeso. Ya digo que eso empieza a tratarse así en torno a los 70-80. Sin embargo, el mismo investigador que hizo ese proceso de investigación, en torno a los años 90 del pasado siglo, empezó a cambiar otra vez y a decir que podía ser goza. De tal manera que esta iglesia, como en el libro, siempre ha sido algo por la vida. Esta iglesia siempre ha sido algo por la vida. Y empezó a valorar que había elementos, como es esa cúpula central, como algunos otros elementos, que son propios de la arquitectura anárea. Con lo cual, plantea que este edificio solamente se puede entender después de la llegada de los Omeyas, con lo cual volvería a ser González, aunque ya no del siglo X, sino que estaríamos hablando algo de finales del VIII, principios del IX. Lo que ha ocurrido desde entonces es que, si se dan cuenta, al principio el templo era del X, luego el templo era del siglo VI, luego se proponía que podía ser del VIII, y ahora las últimas explicaciones es que puede ser visigodo pero de finales del XVII. Esto es como un péndulo, lo único que ese péndulo cada vez se va moviendo menos. Es decir, de tal manera que lo que sí podemos decir es que estamos ante una iglesia de finales del VII, principios del VIII, teniendo en cuenta algo que es fundamental. Y es que, vamos a ver, esto es una iglesia visigoda, me explico. Aunque pudiera ser González por diez, quince años, nadie se ha puesto a visigodo y se levanta a González. Es decir, estas iglesias, esta iglesia en concreto, forma parte de esa tradición visigoda, y además, históricamente, solo es posible explicarla, yo creo, por lo menos desde el punto de vista visigodo. Como saben, estamos en Santa María de Mel, que es un nombre muy antiguo. Ya en la documentación de llevar aparece como Banat Belek, que es un nombre árabe, saben que en árabe no hay con las vocales, es la M-L-U que da mel en castellano, pero es que mel significa rey. Y Balat Melek, que es el nombre del monasterio, el nombre con el que se conoce en la documentación medieval, tiene una lectura muy evidente. Balat es el lugar. Baladí viene de lo Mareño, o sea lo Baladí, o sea lo Baladí, o sea lo Balad, del rey. Luego, aquí hay una cierta identificación con una figura muy concreta. Y además, si se dan cuenta, este templo, es un templo, insisto, excepcional, pero es un templo que tiene una peculiaridad. Y es que, si se fijan en aquella nave, en el fondo de aquella nave, la nave de un arco, un arcosol, allí en el fondo de la nave izquierda, o sea, según su derecha, mi izquierda, allí hay un arcosol. Ese es el lugar reservado para un enterramiento. Para un enterramiento que es el que da origen a este templo. Es decir, estamos en un monumento funerario. Estamos en la iglesia que se construye una persona que se va a enterrar ahora, en ese extremo que tiene. Luego, ¿quién puede, en el siglo VII, comienzo del VIII, hacer una iglesia como esta, convertirla en el centro de un monasterio impresionante, como González luego, y además, bueno, pues con una potencia, con unos muros, con un coste verdaderamente albastecional. ¿Qué es lo que se está barajando ahora en la investigación más puntera en torno a este iglesia? Pues, ni más ni menos, nos encontramos ante un edificio relacionado con el enterramiento, si no de una, idealmente una parte de la familia real, del entorno de la corte visiboda de Toledo, que puede explicar perfectamente, por ejemplo, la construcción de este complejo, que es verdaderamente excepcional y que, de alguna manera, es el mejor reflejo que tenemos hoy para ver la importancia y la calidad de lo que fue esa corte visiboda de Toledo. Entonces, fíjense la importancia que puede tener este tema, decir que estamos por primera vez ante los restos, ante la materialidad de esa corte visiboda de Toledo con una persona que tendría que estar en una batalla en un magnífico seguro, un sarcófago, tanto romano, reaprovechado, en un lugar maravilloso, en un lugar increíble que es el que nos acoge hoy. Estamos, además, para que se den cuenta de la importancia excepcional de Merkel, en el edificio, en la iglesia abovedada, más antiguo, que se conserva en toda Europa Occidental. Estamos hablando de algo, de un edificio que, bueno, nosotros estamos acostumbrados a verle o a oírle, pero que es referencia básica para el conocimiento científico, insisto, del arte altomedial europeo. Y eso yo creo que, de alguna manera, debemos decirlo. Decirles también que es un edificio que se explica porque tiene una planta, como vemos, luz griega un poco provocada aquí en la zona del ábside. Es un edificio monacal, es decir, este es el centro del monasterio y por eso tiene esta nave tan alargada en la que estoy ahora, les estoy hablando porque aquí había todos los tanceles que separaban los lugares para el culto, aquí estaban los oficiados, aquí estaba el clero, es decir, es una iglesia que nos permite entender perfectamente bueno, por cómo estaba organizada la comunidad, cómo estaba el público al fondo, cómo estaba el pleno en esta zona y además también nos permite, bueno, pues, conocer muchos detalles, ¿vale? Vamos, detalles curiosos, como por ejemplo, ven en este arco, en este gran arco triunfal, ven que en lo que son los pilares centrales hay como unos huecos. Eso formaba parte, vamos, eso es el arcaje del iconostasio. Estamos hablando de una liturgia, todavía, histérica, del siglo VII, estamos hablando de una liturgia muy diferente a la de hoy. Todo eso se puede conocer en función del estudio de este monumento. En aquella nave, nuestra ventanita cuadrada es de un emparedado, es decir, eso es de un señor que decidió vivir ahí y construirse ahí una pequeña celda y emparedarse. Era algo relativamente común en esa vida estética del siglo VII y ahí se hizo una pequeña celda y ahí pues le llevarían a comida y demás. Es decir, forma parte de, de ser todas las posibilidades y las explicaciones de la universidad. Decirles que este es un edificio tan potente que cuando llega a la conquista islámica este sigue funcionando como un castello, pero llega un momento en que la comunidad cristiana lo abandona o la comunidad cristiana incluso se fortifica porque hay, siendo todavía un castello, hace una muralla alrededor y demás, o sea, ya la cosa tenía que estar complicada, pero poco después desaparece ya el culto y un edificio tan fuerte lo que se hace es aprovecharlo para construir el castillo, la pequeña, la defensa de un poblado que se crea alrededor. Y a ese momento es cuando pertenece la torre, ese cuerpo, esa pequeña torre que está encima del crucero que tiene su propia puerta que era la de acceso principal que estaba a esa altura de tal manera que tenía una escala de madera y de cuerda y cuando tenía alguien que no debía pasar pues se levantaba la escala y la gente se subía ahí arriba y ahí estaba el castillo. Ese castillo de Nanusí se mantiene hasta el siglo XI cuando la conquista del Reino de Toledo en el que vuelve a ser otra vez un edificio cristiano lógicamente se ve claramente que es un templo los nuevos repobladores lo aprovechan para hacer aquí otra vez para mantener un poblado y demás luego pasa a ser una encomienda de formar parte de la orden del templo y luego poco a poco se va convirtiendo en una ermita rural en una ermita además de fuerte tradición romera eso va a hacer si se dan cuenta luego por fuera que hay como restos de un porche de anclaje de madera para hacer un porche pues claro es un lugar relativamente lejano de otros lugares de decoración entonces la gente venía a dormir a todo este porche era un lugar de referencia que poco a poco se va olvidando se va perdiendo y así es como lleva como ermita ya muy perdida en el tiempo perdida toda su decoración y demás a principios del siglo XX que es cuando lo descubre el poder de cedillo luego se utilizó desecadero de tabaco luego se utilizó para encerrar ganado es decir una vez que perdió junto con la desamortización bueno pues aquí ha estado prácticamente abandonado hasta los años 70 en el 60 en que la recopla diputación a partir de ahí se empiezan a hacer algunas actuaciones y va a ser sobre todo a partir de los años 80 finales de los 80 90 cuando se hace toda esta restauración que es la que nos permite disfrutar en este momento que estaba en grave un peligro de desaparición porque constructivamente parece todo muy sólido y evidentemente lo veis pero resulta que todo esto cuando la iglesia se convierte en castillo se le quita el tejado y al quitar el tejado el agua se fue filtrando y se fue filtrando y por ejemplo la construcción de todo esto que ven tan tan pétreo tan fuerte son dos hojas mesillares y un relleno de mortero de carne ese mortero de carne que tenía metro y metro y pico de espesor se había diluido completamente y el templo con el peso de la bóveda con los empujes que esas sí son completamente de piedra se encontraba a punto de colapsar afortunadamente se pudo todavía intervenir en su momento se fue rellenando con pequeñas mangueritas todo el interior para volverle a darle la estructura y la potencia necesaria para aguantar y hoy ya está plenamente consolidado y es uno de los de las joyas que tenemos en nuestra provincia entonces ahora si quieren fíjense sobre todo en la decoración lo que les decía fíjense ahí en el arco por fuera por fuera para que vean esos romeros que son los característicos del mundo visibodo que normalmente tenemos en mármol o en caliza y que ahí los tenemos en el cayola vean también la tumba que es el elemento central que explica este edificio y ahora ya nos vamos fuera para ver un poco cómo era el monastello qué relación tenía la iglesia con el monastello y sobre todo todo el entorno como se ordenó en época visita que no se ordenó la iglesia porque no se ordenó En nuestra tradición, otros Santiago, San Pablo, llegaron hasta España con otros evangelizadores y ahí fuimos naciendo a la fe cristiana. La liturgia o el rito hispano no zarabia, y abre viernes porque ya vamos un poquito pegados con el tiempo, ¿no? Bueno, pues, es la forma de expresar, digamos, esa dimensión religiosa de la persona, del hombre. Entonces, a partir de la resurrección de Cristo, los apóstoles van difundiendo por el mundo esa buena noticia de la salvación y concretando cómo nace la Eucaristía, la Misa. Bueno, recordamos la última cena y de ahí arranca, diríamos, ahí tenemos el núcleo esencial de lo que significa la Misa, la Eucaristía. En ese núcleo, en el encuentro de Jesús con los apóstoles, consagración del pan y del vino, van surgiendo expresiones que se van uniendo a ese núcleo central. Como es la Palabra de Dios, siempre en la liturgia hispano no zarabia ha habido tres lecturas, algo que lo ha recuperado como positivo en el Concilio Vaticano II. Pero siempre la abundancia de la Palabra de Dios estaba ahí muy presente. La primera lectura se llama Profecía, la segunda Apóstolo y el Evangelio. Entonces, digamos, importante. Junto a eso, pues, las influencias orientales, la costumbre de España, van haciendo que esta liturgia se vaya enriqueciendo. Las tres partes fundamentales están ahí siempre presentes. Está la Palabra de Dios, ahí las unimos ahora en la liturgia nuestra, los dísticos, que son como la oración de los fieles. Es un recitado donde recordamos los santos que nos han precedido, recordamos a los obispos, recordamos a los difuntos, a los pereninos, a los enfermos. Es como una oración que hacemos un poco litánica. La segunda parte importante es la celebración eucarística, la plegaria eucarística. Ahí está la hilación, en el rito romano hablamos de prefacio, que une, y cuando es la fiesta de un santo, de un mártir, te larga la historia del mártir, del santo. Y una serie de oraciones en las cuales el pueblo participa constantemente. Una de las características que vamos a encontrar es el amén, constantemente, amén, amén, amén. Que es simplemente, pues decir, así lo creo, así lo acepto, esta es mi fe, es un poco adhiriéndonos. Por tanto, es una misa bastante dialogada, participada, porque siempre estamos como en tensión. La fe lectura siempre, y vemos como estamos acostumbrados a la misa romana, también esta romana, digamos latina, pero la misa mozárabe cambia de lugar a algunos aspectos. Por tanto, vamos a ir entendiendo como es lo mismo, pero cambiado de lugar y con otras expectativas diferentes. Terminaremos la última parte, que es la comunión y la bendición. La bendición será antes, no al final de la misa, sino anteriormente. Bueno, por tanto, es un, digamos, un momento especial y, digamos, que nuestra fe arranca de esos siglos primeros. Esta liturgia se celebró en España, desde sus orígenes. Bueno, no precisamos. Los documentos tenemos del siglo III, testimonios. Bueno, cuando fuese, pero fue creciendo hasta el siglo X, digamos, que es la liturgia propia de los reinos de España. La invasión musulmana hace que también el Papa Gregorio VII prohíba estos ritos y unifica todo en la liturgia romana. Menos en Toledo, tenemos el concilio de Burgos, donde los reyes presionados por Roma aceptan esta legislación y prohíbe que se celebre el rito hispano. Menos en Toledo, que todavía no ha sido ocupada por Alfonso VI, a los pocos años, y se encuentra que allí están unos árabes y, digamos, en toda su comarca, en todo el entorno, que vienen celebrando esta liturgia. La ayuda que recibió Alfonso VI, pues hace que acepten que los mozárabes sigan celebrando con su rito, con su liturgia, y cuando viene el nuevo arzobispo, don Bernardo, impone la liturgia romana. Y, por tanto, luego en la catedral, las nuevas parroquias que nacen en Toledo, nuevas, van a tener la liturgia romana, pero van a seguir existiendo esas seis parroquias mozárabes en Toledo. Bueno, y así nace la segunda etapa, diríamos, primera es la hispana, segunda la visigótica, de gran emprendedor, de creación de numerosas misas y oraciones, una gran, digamos, cultura, y a la vez expresión literaria de la misma. Y luego ya tendremos rito hispano y sigótico mozárabes, que es el que ha llegado a nuestros días con las diferentes renovaciones, hechas por Cinderos, por Lorenzana, el cardenado Marcelo González Martín, hasta nuestros días. Gracias. Bueno, en primer lugar, darles la bienvenida a este espacio tan fantástico que es la Anita de México. En nombre de mí, soy Carmen Barrios, la caldesa de San Martín, como tal, y como tal, os doy la bienvenida a este recinto tan fantástico que es la Anita. A todos, como ha dicho la diputada de Cultura en la Diputación, pues darle la bienvenida a la Academia, a todos los miembros, también a los, a ella, como parte que es de venir a San Martín, y también pues a todos los alcaldes y principalmente a los miembros y socios de la Asociación Montes del Toledo, y al señor Benzana Lentín, que es su nombre. En este 40 aniversario de la creación de la Asociación, pues me atrevo a decir que es la más importante de la provincia, porque habéis hecho un trabajo arduo y mucho, o sea, muy importante, porque habéis contribuido firmemente a dar a conocer y a cohesionar la comarca de los Montes de Toledo. Antes de la Asociación de los Montes, pues digamos que vivíamos un poco todos los pueblos un poco de espaldas unos a otros. Vosotros habéis contribuido a fomentar aquellos lazos que nos unen y a buscar aquellas partes que tenemos en común, tanto de historia como de costumbre y como de tradición. Por lo tanto, yo tengo que daros las gracias. Pero además de todo el trabajo que habéis hecho respecto a recopilar todo lo que nos une de los Montes de Toledo, también tengo que daros las gracias porque en particular para San Martín, vosotros habéis hecho un trabajo muy importante, como es recuperar y ayudar y contribuir a que la armita de Melke la veamos hoy como la vemos. También habéis luchado por conseguir recuperar la virgen de Melke, que es una talla románica, pero que en su día desapareció, pero que con vuestro trabajo y con vuestra investigación se ha recuperado esa imagen y se ha hecho una réplica. Tenemos ahora mismo a San Martín. Como consecuencia también de recuperar la virgen, se ha recuperado la romería, que se hace de forma de hermandad con el pueblo vecino, que es la puebla de Montala. Este año se va a celebrar el día 16, si no me equivoco, el próximo segundo sábado de mayo. Por lo tanto, estáis invitados, si queréis venir a participar de la romería que se celebra, que es un día de campo, es un día donde se comparte, de recuperar las amistades y recuperar lo que es un día de campo y pasarlo en este entorno tan maravilloso como es el entorno de Melke. También quiero aprovechar este momento para hacer una llamada, una solitud de auxilio, para que nos sigáis apoyando, porque en San Martín, además de tener esta joya de Melke, también tenemos un castillo fantástico. Y como sabéis, en estos últimos días ha sido noticia, porque se ha caído, ha habido un derrumbe dentro de las murarias. Entonces, el castillo de Montalgan es propiedad privada, pero también esto en su día era propiedad privada. Pero en los años 60 hubo un movimiento, como bien nos ha recordado el señor Carroles, que hubo un momento que se descubrió la joya que era la ermita y se luchó desde todas las instituciones, desde las instituciones científicas, culturales, desde la diputación. O sea, se luchó por conseguir recuperar esta joya. Yo hago y aprovecho este foro que voy aquí en San Martín para pediros que cada uno, dentro de vuestras posibilidades, luchemos por conseguir que el castillo de Montalgan no se caiga. Yo sé que es una labor muy ardua, muy larga y muy costosa, pero nos acaba aquello que no se entiende. Así que, por favor, yo os pido que luchemos todos por recuperar el castillo de Montalgan. Y una vez que digo esto, pues ya tampoco me quiero exceder. Quiero daros más gracias, de nuevo, en nombre de San Martín, como he dicho, por la recuperación y por el trabajo que habéis hecho por recuperar la vida de Melke. Y desearos que durante otros 40 años sigáis luchando. Porque 40 años en la vida de una persona es estar en la flor de la juventud, no en la flor de la vida. Pues la asociación está en la flor de la vida, así que seguir luchando y seguir marcando el camino por donde tenemos que ir las generaciones venidas. Muchas gracias. Señoras y señores, estamos en una sesión académica dedicada a la asociación cultural de Montalgan. Y el hecho de que la academia venga a Melke y hacer este acto, evidentemente tiene suporte. Tiene su poquito que ha sido 40 años de vida, o más que concluida. O sea, muchos de ustedes lo saben, pero la academia ha estado siempre de manera muy activa en la relación con la asociación cultural de Montalgan. Y el hecho de que Santa María de Toledo tuvo lugar en la sede de la academia de las artes y filosofía históricas de Toledo en los comienzos del año 1970. Luego yo creo que es de justicia que 40 años después vengamos a hacer este acto y a reconocer. Y además, que lo hagamos en Santa María de Melke. Porque Santa María de Melke ha sido ese lugar de referencia para la asociación cultural, para la comarca de los Montes. Yo les invitaría a ver el número cero de la comisita. Y el primer monumento del que se haga, en el primer monumento que se hace, en el primer monumento que se digita de esta asociación, no es el más número, es el más número que se trabaja en el que es el lugar de los Montes. De alguna manera, con esa presentación, con los primeros intereses y el polo de Tico, que hemos oportuno convocar a hacer esta sesión, esta lucharia, conjuntamente con la asociación cultural de Montalgan. Y me gustaría hacer dos breves reflexiones. Por un lado, valorar el cuándo. Es decir, hay que destacar que la asociación cultural surge el año 1977. El otro día había un artículo en un periódico nacional que hablaba del año 1977. El año fundacional. Es decir, es el año en el que, por primera vez, la sociedad civil fue capaz de darse cuenta de su papel y de la necesidad de organización. En ese sentido, no es un anecdótico de esta asociación surgir al año 1973. Ya digo, el año que España se moderniza, que España crea el modelo que hoy disfrutamos y que tiene mucho que ir a alguna manera, conviene y no presente referencia para celebrar en estas 40 años. Pero sobre todo, a mí lo que me importa ahora es significar el todo. Porque, bueno, 40 años se puede llegar bien y se puede llegar mal. Y yo creo que aquí la asociación cultural de Montalgan y Toledo ha llegado magníficamente. Porque, además, lo ha hecho con calidad, lo ha hecho con desolación. Y, además, siempre puntera y con números magníficos. Si antes me decía que se invitaba a leer en unos zetas, les invito a leer en el número 1 del boletín, en el fonte de Toledo, apareció un poco la reivindicación, los motivos por los que esta asociación se constituía en Toledo. Es increíble que en 1977 una asociación cultural local de la provincia de Toledo estuviera haciendo una reivindicación de lo que entonces llamaban patrimonio cultural y natural, tan excepcionalmente bien planteada en un momento que, por ejemplo, todavía en la legislación nacional, era la ley del tesoro artístico del año 23, pero en 1985 fue cuando se hizo la ley de patrimonio histórico. Hoy ya hemos renunciado a ese sobrenombre de patrimonio histórico, hoy todo se hace en nombre de ese patrimonio cultural. Y es curioso que la primera vez que se utiliza en todos los sistemas, pues utiliza ya la asociación cultural Montalgan y Toledo en su primer documento, en su primera propuesta, en su primera línea de trabajo. Yo creo que es el mejor ejemplo de lo mucho que ha aportado y de lo bien que ha hecho. Y además decir que ha sido una labor, que es una labor que ha dado resultado. Yo creo que está claro, hoy en esta convocatoria, que yo creo que nuestros 40 años de guía de asociación, yo creo que ha dejado, de alguna manera nos ha influido. Yo, por ejemplo, tengo que reconocer que si ahora estoy aquí, es probable que también sea por esta asociación cultural, con un metálico sencillito. A mí la pasión por la historia, la pasión por la arqueología, me viene de un ciclo de conferencias al que asistí de Máximo Martín Álvaro, que fue de las primeras convocatorias que hizo esta asociación cultural Montalgan y Toledo con la celebración. Así que, por todos estos motivos, yo creo que estos son motivos, para la reunión social, suficientes para convocar este proceso domínico, aquí en Santa María de Méndez, para celebrar eso, los primeros 40 años de vida de esta asociación que han sido verdaderamente fructíferos para la provincia de Toledo. Con nuestro reconocimiento, muchas gracias, y le doy la palabra al presidente y al presidente del procurado. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias. Perdóname por la entabón que tengo así de canónico. Señor director de la academia, señora diputada, provincia, señor alcalde de San Martín, señor obispo Azcates de los Montes, señores académicos, numerarios y correspondientes, compañeros de la Junta Directiva de la Asociación, socios y amigos de los Montes de Toledo, señoras y señores. Cuando buscamos un lugar para celebrar estos santos, qué mejor que este de Melke, uno de los monumentos más emblemáticos de la conmarca de los Montes de Toledo, donde la historia se hace piedra y en donde la asociación intervino desde sus comienzos, siendo el primer firmante para la declaración del sitio como bien de interés cultural y recuperando la imagen de la Virgen de Melke y su bronería en aquel 9 de mayo de 1982. Desde Melke hemos sugerido y descrito una ruta temprana y pasando por los lugares históricos, donde esta orden militar tuvo presencia en dos hermanas, en la hermosa de Palamoneda noctana. Ahí está todavía la exposición explicando, de alguna manera, quién es esta orden militar, cuál es su presencia en los Montes de Toledo, qué hizo. Y también seguimos colaborando con la Diputación en el próximo proyecto que se desarrollará en este lugar. En la revista de estudios monteños, como se ha dicho, hay abundante documentación sobre este lugar también, que tanto interés pusimos y ponemos para darlo a conocer y recuperarlo. Así pues, muchas gracias a la Diputación que nos acoge en esta casa y a San Martín de Montalemán en su territorio. Gracias y bienvenidos todos en esta mañana, teniendo esa habilidad de acompañarnos en este día del libro también, que van a recordarlo, que hay además en este monumento, que esto es un libro cierto, como esta mañana habéis oído una explicación que nos ha dado nuestro libro. Muchas gracias a todos los años. Que nos juntamos en este día, en este santuario de Merke. La confidencia de Merke, que en este día ya ha señalado, entre la Real Academia de Vidas Artes y Viencias Históricas de Toledo y la Asociación de los Montes de Toledo, que es un hito histórico para ambas instituciones, pues las dos han alcanzado una dilatada existencia. La Real Academia en su primer siglo de historia y la Asociación de los Montes en sus primeros 40 años. Ambas merecen un reconocimiento por parte de la sociedad toledana, pues son dos grandes logros conseguidos en cada uno de los campos en que se han actuado merced a los esfuerzos realizados por sus miembros. No faltan ideas y proyectos para los años venideros, sabiendo que nuevas generaciones harán posible continuar en las tareas emprendidas. Buenas tardes, excelentísimo señor Víctor, señora diputada, presidente, señor Arca César, el justísimo compañero de la Academia, amigas, amigos, miembros de la Asociación. Me toca la parte geográfica. Desde el punto de vista de los científicos estudiosos de la Monta del Toledo, con este topónimo se identifica una realidad geográfica que necesita ser matizada. El estricto sentido del término monte o descripción holográfica no es la aplicación en este caso. Estamos en la zona montuosa, pero el monte del Toledo no son solo esas elevaciones. En el uso que le dan los sabrantes de la comarca, no viene a significar una elevación que destaca en un espacio extenso, sino un tipo de aprovechamiento del territorio, un modo donde está el campo para un uso y una utilidad concreta. Define el término monte, más bien la explotación agropecuaria que mantiene la vegetación natural, conservando plantas, no directamente productivas, para que puedan ser aprovechadas bien por el ganado como pasto, bien por los elimperos más o menos así vestrados que con el tiempo serán presa de caza. Para los accidentes holográficos destacados, el término en uso entre los vecinos de la comarca siempre es el de sierra, no el de monte o de montaña. Lo que en otros lugares sería un cerro, aquí es una sierra, como la de Dayos, en general. Estas elevaciones son abundantes en la zona y podrían, a primera vista, ser las condicionantes del término montes, cuando hablamos de algún territorio. También abundan en territorios cercanos, que sin embargo, para todos los hablantes del territorio y también para los estudiosos, no son de ningún modo parte integrante de nuestra comarca. Los geógrafos han buscado un nombre común para el conjunto de elevaciones que separan las cuencas del Tajo y del Guadiano. Algún autor propuso el nombre de cordillera uretana para la secuencia de elevaciones en el de Albarracín y continuando por la parte con que él se, que cierra el norte de La Mancha, la sierra de Cabrejas, vendrá a encontrar con algunos aforamientos en el entorno de Ocaña una continuidad en nuestros montes y seguido por las sierras de La Pilloercas, llega hasta la sierra de Saumamede. Señor apreciados y repelados compañeros de la Arla Academia, amados amigos de la Asociación Cultural de la Pilloercadero, señoras y señores, con muy buenos y estrellados días primaverales. Se ofrecía la ocasión, muy apropiada, para hablar con detenimiento y muy complacido de los montes tolerados, de la comarca de los montes, con un motivo literario, pues agreste morfología y su legalidad y su condición de tierra de nadie durante siglos, ha condicionado la forma de vida de sus pobladores, su historia y también su intrahistoria y la visita de gente montaraz, banteleros, rocines y maquis. En la amplitud y el mesura de sus horizontes, ha citado a literatos, pintores y hombres de letras. Así, encontramos textos y testimonios de ensayistas, pintores, novelistas, poetas, dramaturgos, periodistas, etc. Pero el tiempo es escaso y la ocasión es la presente. Por tanto, diré en cuanto a los montes, por tanto, diré en cuanto a los montes, y recibiéndome a la pasiva, que tres poetas, son tres poetas los que rigo a corazón, los tres nacieron en pueblos monteños, su carajo, Garcilaso de la Vega, el primero, con permiso de la Gran Señora, con permiso de Toledo. Pero, aunque viera sus primeras luces en Toledo, Garcilaso, lo que resulta mucho más que probable, no cabe duda, es de que las rañas monteñas y la espesura de sus montes y su escabrosidad y sus intrincados vericuetos y sus fuentes y cumbres le inspirarían las metáforas cinegéticas de su segunda época. Gerardo Lobo, este sí nació en Cuerva, aunque algunos empecine en afirmar que dio sus primeras luces en Toledo, es otro poeta monteño. No obstante, como su obra nace y crece entre los vericuetos de su creencia militar, sus poemas transcurren por otros derroteros ajenos a los montes. Pues yo no conozco dos composiciones localizadas en estos parajes monteños. Una, fechada en 1712, cuando se encontraba en estos territorios y dedica esa poesía, precisamente, al aburrimiento. Y otra, en forma, y ahora, entre comillas, en forma de carta que escribió a don Luis de Narváez, su teniente con él, don Eugenio Gerardo Lobo, en ocasión de haberse separado con sus compañías, aquel para la Andalucía y él para los montes de Toledo. Le da cuenta, sigue las comillas, de la infidelidad de los lugares de Bodonal y el Echosa que le tocaron de cuartel. Aquí, acaban las comillas, refiere sus penudias, pues se trata de un despoblado entre jaras y unas cuantas colmenas. Y valga esta décima. Su término son cien jaras con seis colmenas que apenas darán unir las seis colmenas para lavarse dos caras. Para el gasto de las haras vino no tributa el suelo porque no tiene majuelo lindo, perado o castaño. Ni en él se ve más rebaño que las carrillas del cielo. Mencionar, también reivindicar, el auto de la vida de Marja Aliza con la idea de que se ha apoyado y se recupere para la actualidad antes de que desaparezca de la memoria para siempre. Muchas gracias. Señoras y señores, según parece, soy el último autor que ha participado en la elaboración de la revista de estudios Montenios. Firmo, junto con Vega Hernández, unos breves apuntes sobre rodajes cinematográficos en los montes de Toledo con los que se completa el número 157 de esta publicación. Como periodistas que somos, ambos destacamos, sobre todo en estos tiempos, la propia supervivencia de esta publicación. 40 años y casi 160 números por lo hablar de las separatas monografías, facímiles y contenidos paralelos generados en todo este tiempo no son cualquier cosa. Por tanto, desde aquí, mi felicidad para sus responsables y también mi deseo expresado a alcaldes, diputados provinciales y demás patrocinadores para que jamás falten recursos para este tipo de iniciativas. Si tuviera que resumir en un titular o incluso en una sola palabra por qué es de destacar, por qué ha sido de destacar la revista de estudios Montenios, yo destacaría su gran versatilidad. Desde sus primeros números, este boletín ha dado por la fórmula para conjugar actualidad y profundidad, carácter de noticia y densidad académica, información y erudición al servicio de más de una treintena de municipios. Yo le recomiendo consultar sus artículos y separatas académicas desde luego, pero también detenerse unos minutos en sus editoriales, efemérides, comunicados trimestrales, crónicas y avances de actividades. Me ha resultado muy emotivo, por ejemplo, al revisar estos números, encontrarme con varios colegas de profesión como Miguel Larriva como Andrés León entre las páginas dedicadas a recuperar pregones de fiestas. También muy especialmente con el entrañable y recordado Fernando de Giles, periodista y pintor, miembro del grupo Tormo tan vinculado a esta iglesia, que me enseñó que el periodismo y la cultura deben siempre estar reñidos con la autocompasencia, con la propia y con la ajena. Entre los 157 números de la revista de Estudios Monteños he encontrado referente a atentados arqueológicos o riesgos medioambientales, desde piedras escolianas hasta textos lamentando la situación de Caballeros o la inminente desaparición del INSE en nuestro territorio, una actitud activa y sanamente crítica, consciente de la importancia de estos asuntos. Solo esto la convierte en un medio de atractivo como necesario. Esta revista mostró muy tempranamente un gran interés por la cultura inmaterial, pero sin abandonar el interés por los monumentos de la tomaraca. Creo que Vega Grandes y yo hemos sido los primeros en escribir sobre las películas filmadas aquí, así que celebro que la historia del cine se haya sumado al amplio conjunto de temas que han tenido los Montes como referente de Toledo. La asociación Público de la Monta de Toledo cumple, como todos sabemos en este año, su 40 aniversario. Se fundó en el año 1977, nació con la democracia, en aquellos años de ilusión por recobrar la libertad y reconciliación de los españoles, periodo que fue llamado que fue la Llevar Tánchez. Así pues, la asociación exigía el momento crucial para la vida de España, cuyos fundadores creyeron aportuos trasladar al mundo rural intentando contribuir al desarrollo de la cultura libertad. Los antecedentes remotos de la asociación se encuentran en los movimientos rurales de la Iglesia, concretamente en un club parroquial que se funde en la Hermosa en 1971 llamado Club de Jóvenes Montes de Toledo que pronto se circularizó convirtiéndose en Teleclub Montes de Toledo para acabar después de 1975 en una asociación local y de San Francisco. Del contacto entre movimientos culturales y sociales, ayuntamientos, colegios, parroquias, surge la idea de cogerar en proyectos comunes en la comarca, poniendo a disposición de todos los recursos de cada uno. Aparece a principios de esta década el primer embrión de asociacionismo de carácter territorial. Se trata del llamado Movimiento Fugueril Zona del Torcón que se junta en San Martín de Montalbán para trabajar con jóvenes del arquitectado de Navarmosa que comprenden 16 poblaciones de la comarca, especialmente en campamentos de verano. Estos movimientos sociales e invidientes eran una alternativa a la oferta oficialista del tardo franquismo, por lo que hubo problemas con las autoridades locales e incluso con la policía franquista en la sede nacional de los movimientos franquistas cristianos, instalada entonces en los locales del Ajo y Odo de Toledo en la época del carnal Tarancón. Pero aquella fue otra historia que se debía escribir. Había otro tipo de compromiso social. Además, existía en la comarca una red de telecrut conexionados que favorecía el contrato entre los pueblos mordeños con centros en los nuevos sitios. En este momento crucial de la historia de España, los animadores rurales no renunciaban a la fuerza transformadora de la cultura y alguien lanza la idea de recoger toda la experiencia popular y comienza a sondear entre las personas conocidas procedentes de los antiguos movimientos asociativos la creación de una asociación de mayor entidad más parecida a un centro de estudios con una doca dimensión erudita y popular en la que debía mantenerse el rigor en sus trabajos dando participación a todos aquellos que desde los pueblos la universidad o entornos eruditos quisieran participar en la investigación y divulgación de los valores patrimoniales monteños al mismo tiempo así mismo se aprovechaba el encarce cultural del turismo para organizar viajes sin olvidar las formaciones y valores sociales de las nuevas generaciones en contacto con la naturaleza de las cuevas de animación que también se fundó el primero de los objetivos era recuperar la identidad comarcal a partir del conocimiento de la cultura de nuestra tierra como primer paso para incentivar el trabajo solidario dentro de las poblaciones con ello se buscaba el encuentro entre los monteños con su propia cultura su propio patrimonio y su pertenencia a una casa común que había que comenzar a reconstruir vinculándonos a los proyectos comunes la idea sugerida fue tomando cuerpo secundada por sectores de la administración sectores docentes intervinientes profesores y estudiantes de enseñanza superiores algunas asociaciones instituciones vinculadas a la cultura provincial y grupos de monteños independientes entre todos estos soñadores con la mochila llena de experiencias vividas e ilusiones ante un nuevo trabajo por nuestra tierra dimos carta de naturaleza en 1977 a la asociación cultural de los monte de turismo con una clara posición de independencia de los partidos y movimientos políticos pese a esta declaración de apartidismo y de libertad no nos libramos de la investigación personal que practicaron con nosotros pero ya estábamos algo curtidos en estas situaciones y no nos afectaron mucho la información emitida pidió ser positiva en la que nos legalizaron al año de ser solicitado y no del gobierno civil sino del ministerio de la gobernación al exceder nuestro proyecto a los límites provinciales contamos del principio con el apoyo del ministerio de cultura que se interesó mucho por esta nueva experiencia cultural aunque el interés no se tradujo en ningún beneficio que no fuera el apoyo moral estos fueron dos miembros poco conocidos como casi siempre desconocida es la historia del asociacionismo en el mundo rural y su incidencia en la vida de las poblaciones esto pudiera ser una propuesta del trabajo resurgía el núcleo histórico de la comarca de los Montes de Toledo como motor inicial con una larga historia vivida en común durante 700 años con una fuerte personalidad y identidad asentada en un territorio que tras las divisiones administrativas que sufrió al ser partida entre las provincias y otras administraciones civiles y eclesiásticas perdió gran parte de ese espíritu solidario en favor de la incomunicación y aislamiento que provocó el adorrecimiento de la identidad comarcal aunque guardada en la más profunda del corazón de los Montes Padecimos además los inventos y ocurrencias territoriales más peregrinas de los ignorantes de Turum de Televisión Española y otros medios empeñados casi a diario en manchiguitar a todo el que se deje desgraciadamente contigo o a aquellos otros empeñados en cambiar el nombre universal de las montas de Toledo solo faltó que nos hiciera andorranos lo que sirvió para darnos cuenta que nos trataban como permitíamos que nos tratase debíamos recuperar el orgullo de ser monteño valorar lo nuestro defenderlo y dar a conocer una cultura común que nos aguardaba para reacercarnos con ella en nuestra pertinencia a un territorio diferenciado por una serie de factores al tiempo que integrada por el resto de las comarcas vecinas sin más fronteras que al cielo en 1977 fue el año del comienzo de una reivindicación permanente de la identidad monteña que encuentra sus raíces en la cultura propia de los Montes de Toledo pues entendíamos que el hecho cultural es la argamasa que pone los territorios comarcales de tal manera que si no existiera la comarca tampoco no hay comarca sin cultura dice el sociólogo Bernal Keiser cualquiera que sea la forma que adopte la cultura esta constituye el mejor y el más eficaz de los vectores de desarrollo ya que contribuye a la valorización del potencial colectivo y favorece el crecimiento de la personalidad de los individuos los fines los fines de la asociación no han variado solo han sido adaptados al concurso del procurrir del tiempo y continúa siendo la investigación la divulgación y protección del patrimonio cultural y natural de la comarca apoyando e impulsando su promoción cultural y desarrollo político y con la perspectiva de 40 años vemos que algunos granos que cayeron en terreno fértil fructificaron los del camino se pisotearon y los del pedregal se cubrieron pero ahora nos está consiguiendo entre todos y con el esfuerzo de todos a nadie se oculta que será un proceso largo pero la constancia y la ayuda de paisanos y amigos nos irán marcando el interés por continuar ¿y cómo lo venimos haciendo? por nuestro adentro de trabajo en el que podíamos llamar área de estudios se inicia con la investigación continúa divulgando los resultados de lo anterior y finaliza ofreciendo e implican a nuestros paisanos en la conservación del patrimonio material inmaterial que es suyo para evitar lo posible su deterioro o perdida de esta manera la asociación ha recogido en sus publicaciones monográficas o periódicas como la revista de estudios monteños con 157 nombres en la calle todo el trabajo generado en cumplimiento de los nacionales objetivos y sanitarios y unos principios que pueden ser vitales para el mundo rural y que defendimos del principio hoy nos necesitamos todos los que somos portadores de algo que nos une en este y en otros ámbitos si prescindimos de ello el mundo rural con sus valores puede ser clonizado por intereses ajenos que desvirtúen nuestros proyectos de futuro y nos hagan más vulnerables dice el filósofo alemán Martin Pugger en su libro Yo y Tú que no es suficiente vivir uno al lado del otro hay que vivir junto al otro o acabaremos uno contra el otro ¿coincide esto con algo de lo que está ocurriendo? no me vale que yo tenga algunos recursos y mi vecino que tiene menos que saberle como pueda en el mundo ya no existe la solución del arca de Noé donde se salvaron unos pocos en esta sociedad tan competitiva e individualista o nos salvamos todos o perecemos uno a uno solo la unión la solidaridad que hace la fuerza se traducirá en el desarrollo y progreso para todos son las viejas y vigentes reflexiones que hemos venido repitiendo desde hace 40 años y la cultura estamos convencidos que uno y si es común mejor por eso debemos protegerla porque los pueblos que no protegen su cultura pierden su identidad la cooperación es la convención plena de que nadie puede llegar a la meta si no llegan todos y en estas ilusiones estamos es cierto que nos cuesta crear esa cultura de la solidaridad con nuestros medios y más cuando los individualismos localismos desatrevados u otras llamables cosas de la política están latentes como si en algún andancio como decimos aquí poco recomendable se tratara la cultura rural debe servir de referencia para crear modelos alternativos y singulares de desarrollo o reforzar los existentes algo a tener en cuenta por los que administran democráticamente la voluntad o poder a veces ya no sabemos si predicamos en el desierto o si merece la pena continuar con este discurso solidario y dedicarnos a ofrecer contenido cultural con nuestros trabajos a la comarca para que los quiera aprovechar y continuar con nuestras actividades de nuevo de asignajes culturales de diseño propio y de original esto hay que decirlo que con ello nos lo pasamos bien al tiempo que descubrimos los aspectos y manifestaciones de la cultura llegamos hasta donde nos permiten llegar nuestras fuerzas y nada más solo somos una asociación cultural de ámbito comarcal pionera de la región existíamos antes de que la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha estamos implantados en la mayor parte de los 35 pueblos monteños contamos con varios centenares de socios con el mayor fondo documental de la comarca biblioteca especializada en temas de los montes de Torrieto con página web y amplia experiencia en la gestión cultural que nos debe y que nos da más nos debemos adaptar al ritmo de trabajo y posibilidades de nuestros voluntarios en cada momento especialmente de aquellos que son el motor de la asociación algunos ya hemos dedicado 40 años al desarrollo de estas ideas y nos hemos curtido trabajando por nuestra tierra y necesitamos digamos que modificar nuestros roles de trabajo que no es lo mismo que desconectar ni abandonar personalmente creo que ha merecido la pena el trabajo realizado y creo también que hemos cumplido hasta donde hemos podido con esta maravillosa tierra de contrastes de lentes sencillas hospitalarias y laboriosas no renunciamos a continuar pero estamos desafinando nuestros límites y poner límites es algo saludable normal y necesario eso sí no nos falta la magia del entusiasmo y nuestro interés en contagiarlo a las nuevas generaciones hacerles sensibles a los valores del mundo rural y los que generan personalmente un trabajo voluntario y generoso comprometido con el patrimonio cultural y las personas que da pero no recibe otra cosa que algunas satisfacciones y frustraciones mil que no tengan miedo que no tengan miedo comprometerse aportando lo que puedan que vengan con nuevas ideas con nuevos ímpetos con actualizaciones con innovaciones tecnológicas con creatividad conociendo que a pesar de todo nos debemos a los montes de Toledo los jóvenes de nuestra punta directiva personas muy capacitadas trabajan y muy bien con los veteranos y son los destinatarios algún día a tomar las riendas evitando cerrar la puerta del caprón y concluyo dice la máxima judía el que da no debe volver a acordarse pero el que recibe nunca debe olvidarse nosotros al menos tratamos de no olvidar pues tenemos presentes aquellas otras palabras del escritor y moralista francés del siglo XVII Jean de la Gouillère cuando dijo que solo un exceso es recomendable en el mundo el exceso de la gratitud pues como presidente de la asociación me gustaría cederme en gratitudes doy las gracias a todos los montes y a todos los que habéis hecho posible que lleguemos que llegásemos a estos 40 años gracias a los que os habéis identificado con esta idea y hemos encontrado apoyo, participación y cariño a los socios y amigos gracias por vuestro tiempo y trabajo desinteresado participación activa o de apoyo con vuestras aportaciones al sostenimiento de los proyectos asociativos gracias a la Real Academia Toledana por esta sesión pública que dedica a la asociación y a los montes de Toledo a la que se ha sumado la diputación en la persona de su vicepresidenta ayuntamiento monteño y la iglesia representada por nuestro bispo auxiliano a todos gracias a todos los que habéis colaborado en la organización del TEAR a los amigos de la comarca que estáis hoy compartiendo este día con nosotros a todos muchas gracias por su atención muy bien honorífico a una persona que ha colaborado con nosotros y especialmente hoy a todos también sobre vida alto como nuestro bispo auxiliano que no lo sabe claro entonces tenemos aquí el título de socio de socio que no lo sabe de la asociación de los montes de Toledo porque la conseja presente aquí y en donde en otra ocasión que así es con su ministerio muchas gracias tengo que voy a personalizar si me permiten los socios en la persona de Ventura de Lig a quien tuve la suerte de conocer a un poco de incorporarme a mi cargo a diputación que fue a solicitar la colaboración de la diputación para seguir desarrollando el trabajo que tan brillantemente y con tan excelente resultado viene desarrollando desde esos 40 años que estamos celebrando en esos momentos desde aquel momento me di cuenta que era una persona muy entusiasta pero me dio cuenta de algo más creo que va gustando algo más Ventura soy diputada no vicepresidenta te agradezco las gracias seguiremos adelante colaborando solamente soy la diputada a pesar de no ser vicepresidenta creo que el trabajo que desarrolla es un trabajo extraordinario quiero que sepa que la diputación lo reconoce la diputación lo respalda y que la diputación lo va a apoyar en todo momento sabes que las puertas de la diputación están abiertas para tu asociación como para otras muchas que lo que intentan hacer es identidad lo que intentan recrear es una identidad cultural en tu caso de la comarca de los Montes de Toledo no quiero estirarle mucho porque creo que el acto quizás ha excedido más de lo que tenías planteado es un homenaje con muchas actividades un homenaje muy amplio pero también quiero decir a la Real Academia de Bellas Artes y de Ciencias de Toledo que igualmente que con la asociación cuenta con el apoyo y con el respaldo de esta diputación provincial desear que todos todos los actos que tenéis programados a lo largo de esta jornada transcurran con mucha alegría el día nos está acompañando y que nos encontremos aquí dentro uno de otros cuarenta años pero en cuanto sea posible para poder volver a abordar temas de los Montes de Toledo y poder seguir apoyando muchísimas gracias a todos y con la asociación y con la asociación de los Montes de Toledo